¿Cómo es, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Urkari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Indonesia. ¡Comenzamos! Número 1 El nombre oficial de este país es República de Indonesia. República por su sistema de gobierno presidencial y sin monarcas, mientras que Indonesia es la composición de la palabra Indo, que alude al subcontinente indio. Y la palabra griega Nesos, que significa isla. Número 2 Indonesia es un país bicontinental, pues sus islas abarcan tanto el continente asiático como el continente oceánico. También es el país más grande del sudeste asiático. Y el decimocuarto en todo el mundo, con una superficie de más de 1.900.000 kilómetros cuadrados, tiene una superficie similar a países como México o Sudán. Número 3 Indonesia fue la colonia más grande de los Países Bajos, siendo posesión de este país europeo por al menos 150 años. Sin embargo, esto cambiaría con la invasión de Japón a las islas, durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la retirada de Japón y el debilitamiento del control neerlandés, estas islas se declararon independientes en el año 1945, y su independencia sería reconocida hasta el año 1949. Número 4 Indonesia es el tercer país con mayor cantidad de volcanes activos en todo el mundo, solo por detrás de Rusia y Estados Unidos. Tiene concretamente 139, muchos de ellos muy activos y explosivos. De todos ellos, la isla volcánica de Krakatoa, entre Java y Sumatra, es quizás la más famosa, pues fue responsable de una de las erupciones modernas más grandes del mundo. Cuando estalló en el año 1883, desató dos enormes tsunamis, y emitió lo que se considera el sonido más fuerte jamás he escuchado en nuestra historia. Número 5 Indonesia es el mayor exportador del café más caro del mundo, el Kopi Luwak, o café de civeta. Este es un café elaborado con los granos de café que se come y defeca la civeta de la palma. Al parecer la digestión de este animal le da al café una riqueza de sabor incomparable, eliminando su habitual amargura. Como resultado, Kopi Luwak es la bebida más cara del mundo, con un costo aproximado de 100 dólares por kilo si es producido en granjas, y de hasta 1.200 dólares si es recolectado en el campo. Número 6 Indonesia es uno de los archipiélagos más grandes del mundo, pues en su territorio existen un total de 18.307 islas, extendiéndose en 5 de las 15 islas más grandes del mundo, y con otros 30 grupos de islas más pequeñas. Entre sus islas más grandes está Papua, que comparte con Papua Nueva Guinea, Calimantán, o mejor conocida como Borneo, que comparte con Malasia y Brunei, Sumatra, Sulawesi y Java. Número 7 Indonesia es un país con un relieve relativamente llano, con un relieve promedio de tan solo 334 metros. La mayor parte de sus islas son bastante planas, pero también con extensos sectores montañosos. Aunque de todas sus islas la más montañosa es Nueva Guinea, donde se encuentra el Monte Haya, que con 4.884 metros sobre el nivel del mar, es la montaña insular más alta del mundo. Número 8 El ejército de Indonesia ocupa el puesto 14 por número de efectivos, pues tiene más de un millón de efectivos entre personal activo y reservistas. También ocupa el puesto 16 entre los ejércitos más poderosos del mundo, según el índice de poder militar. Número 9 Indonesia es un país muy cálido y húmedo, pues su territorio se encuentra atravesado por la línea ecuatorial, por lo que casi todo su territorio tiene un clima de selva tropical. Por esta razón posee dos estaciones, la estación seca, que dura de mayo a octubre, y la estación lluviosa, que dura desde noviembre a abril. También tiene una temperatura media anual de 27 grados. Número 10 Jakarta es la capital de Indonesia, y está ubicada en la isla de Java. Esta es una ciudad extremadamente poblada, pues tiene más de 31 millones de habitantes en su área metropolitana, por lo que es en el año 2021 la cuarta ciudad más poblada del mundo, solo superada por Cantón, Tokio y Shanghai. Número 11 Indonesia es uno de los países con mayor diversidad étnica en el mundo, pues según el gobierno indonesio existen más de 1.340 grupos étnicos distintos, siendo la mayoría austronesios, es decir, de las mismas etnias que los filipinos y tailandeses. Aunque los grupos étnicos más grandes de este país son los jabaneses y los zundaneses, quienes en conjunto forman al 55% de la población. Número 12 Contrario a lo que se suele creer, casi la mitad de la población musulmana en el mundo está repartida entre Indonesia, India, Pakistán y Bangladesh. Y de estos cuatro, el país con más musulmanes en el mundo es Indonesia, pues con más de 230 millones de creyentes del islam, concentra en su territorio al 13% de todos los musulmanes del planeta. Número 13 Al haber sido influenciada históricamente por las culturas china e india, en el pasado las religiones mayoritarias de las islas fueron el budismo y el hinduismo. Prueba de ello son sus numerosos templos y sitios arqueológicos a lo largo de todo el país, como el templo de Borobudur, que es el templo budista más grande del mundo, o el templo de Prambanan, que es el segundo templo hindú más grande del sudeste asiático. Número 14 La gastronomía de Indonesia es extremadamente diversa, variando según la cultura de los distintos pueblos y según la isla. Por esta razón existen miles de platillos distintos. Sin embargo, entre los más famosos podemos mencionar el Nasi Goreng, el Nasi Kampur, la Lumpia, el Mie Goreng, el Satay, el Krupuk, el Soto, el Gado Gado, el Gudec, el Rendang y el Penpek, por mencionar unos cuantos. Número 15 Este país es un importante exportador de petróleo crudo, carbón y gas natural. Además, Indonesia es uno de los principales proveedores mundiales de caucho, café, cacao y aceite de palma. También produce una amplia gama de productos básicos, como el azúcar, el té, tabaco, copra y especias como el clavo de olor. Número 16 Indonesia se encuentra en el punto de encuentro de las faunas del continente asiático y el continente oceánico. Esto, sumado a que sus islas permiten un desarrollo paralelo de sus distintas especies, ha logrado que Indonesia sea uno de los países más biodiversos del mundo. Por esta razón forma parte del selecto grupo de países considerados megadiversos, pues juntos concentran al 80% de la biodiversidad del planeta. Número 17 En Indonesia se pueden encontrar algunas de las especies más curiosas del mundo, como el orangután, el único gran simio que no es proveniente de África, el dragón de komodo, que es el lagarto más grande del mundo, el tigre de sumatra, que es el tigre más pequeño que existe, así como la flor monstruosa, que es la flor más grande del mundo. Número 18 La expansión del islam en Indonesia comenzó a fines del siglo XIII, introducido en el archipiélago por los piratas y los comerciantes provenientes del subcontinente indio. Hacia finales del siglo XVI el islam se convirtió en la religión mayoritaria de las islas de Java y Sumatra, hasta llegar a la actualidad, donde esta religión está presente en todo el país. Número 19 Si eres occidental y quieres visitar Indonesia, debes saber que las apuestas y los juegos de azar están prohibidos. También en muchos lugares está mal visto vestir con ropa muy reveladora. En muchas casas debes quitarte tu calzado antes de entrar. La mano izquierda llega a ser considerada impura y no debe ser usada ni para saludar ni para comer. Las muestras de afecto en público suelen ser muy mal vistas, y al ser un país mayoritariamente musulmán, en la mayoría de sus islas casi no existe ni el alcohol ni la carne de cerdo. Número 20 Indonesia actualmente posee la tercera selva tropical más grande del mundo, solo superada por la selva de la República Democrática del Congo y la selva de Brasil. Aunque del mismo modo que los demás países selváticos está viviendo muchos problemas por la deforestación. Número 21 Si te gusta el turismo de mar, Indonesia es tu país ideal, pues esta nación es el tercer país con la línea de costa más larga del mundo. Con más de 54 mil kilómetros de litoral, solo es superado por Noruega y Canadá. Pero a diferencia de estos dos, la línea de costa de Indonesia no tiene fiordos, por lo que en términos de distancia real de su franja costera, Indonesia es el rey indiscutible. Sumado a que sus aguas son cálidas durante todo el año. Número 22 El fútbol y el badminton son los deportes nacionales en este país. Aunque de estos dos, en el que más ha destacado es el badminton. Pues los jugadores indonesios han logrado 23 medallas olímpicas en este deporte. Otros deportes muy practicados son el voleibol, el básquetbol y el arte marcial nativo de Indonesia, penkak silat. Número 23 El islam practicado en Indonesia es el islam suní, y sus leyes están basadas en el islam shafií, la cual es una de las ramas del islam más moderadas. Por esta razón, aunque los musulmanes son mayoría en el país, en la isla de Bali la religión mayoritaria es el hinduismo. Mientras que en las islas de Nusa Tengara y Papua, los cristianos son mayoría. Número 24 En el mundo existen países muy sísmicos como México, que se encuentra sobre 4 placas tectónicas. También Chile o Japón, que se encuentran sobre 5 placas tectónicas. Pues bien, Indonesia se encuentra sobre 10, siendo el país atravesado por más fallas tectónicas en todo el mundo. Por lo que tiene el área más sísmica de la tierra, siendo el lugar más caliente del cinturón de fuego del Pacífico. Sin embargo, en cuanto a potencia de sus terremotos, ocupa el puesto 3. Pues en Estados Unidos y Chile ocurrieron terremotos mucho más fuertes que en Indonesia. Número 25 El idioma oficial de este país es el Baasa, indonesio. Sin embargo, estas tierras son hogar de al menos 700 idiomas y dialectos diferentes. Tan solo la provincia de Papua cuenta con más de 270 dialectos nativos. Junto a ellos, también cuenta con una gran cantidad de hablantes de neerlandés, inglés, árabe, alemán y francés. Número 26 El triángulo de coral es considerado el área con la mayor biodiversidad marina en todo el mundo. Pues en ella habitan el 76% de todos los tipos de coral en el planeta. Y de este, el 60% está en territorio indonesio. Ya que se extiende por más de 6 millones de kilómetros cuadrados y es compartido entre 7 países, también se ha ganado el título del Amazonas de los Mares. Número 27 Con más de 270 millones de habitantes, Indonesia es actualmente el cuarto país más poblado del mundo. Solo superado por los Estados Unidos, India y China. Por lo que también es el país insular más poblado del planeta. Número 28 En Indonesia, así como en la mayoría de países del sudeste asiático, se utilizan más las motocicletas que los automóviles. También en lugar de circular por la derecha, circulan por la izquierda. Esto sumado al intenso tráfico que puede haber a lo largo del día, vuelven a sus calles una atracción turística más. Número 29 La bandera de Indonesia fue inspirada en la bandera del imperio Mayapahit, que existió hace más de 6 siglos. El color rojo simboliza el coraje, mientras que el color blanco simboliza la pureza. Aunque curiosamente estos colores son iguales a la bandera de Mónaco, Polonia o el departamento de Tarija en Bolivia. Número 30 Aunque este país es un gigante en muchos sentidos, posee tan solo 8 patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO. Entre los cuales se encuentran el conjunto de Prambanan, el conjunto de Borobudur, el Parque Nacional de Komodo, el Parque Nacional de Ujung Kulon, el sitio de los primeros hombres de Sangirang, el Parque Nacional de Lawrence, los bosques tropicales de Sumatra y el paisaje cultural de Bali. Y bueno, este ha sido el video de Indonesia, espero que les haya gustado, y si es así, podrían ayudarme compartiendo este video. Recuerda que si quieres colaborar con este canal, puedes hacer una donación voluntaria vía Paypal, o unirte a los miembros del canal. Sin más por añadir, esto ha sido todo por ahora. Adiós.